¡Hola amigos! ¿Qué es esta cinta? ¿Qué crees? ¿Que estás en un festival? No, he ido a comer a casa de mi Yaya y me la da y es así como de terciopelo, ¿sabéis? Y me ha hecho gracia. Vamos a hablar de lo importante de este vídeo, que es lo duro que es ser fan. Sí, es muy duro, es muy duro. Ay, no señora, que me está mirando. Ser youtuber sin recursos también es duro. ¡Que se gama! El caso es que vosotros me habéis estado escribiendo, oye, ¿por qué no subes un vídeo a YouTube? ¿Por qué no haces algo en el internet? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y normalmente los youtubers tienen una excusa, ¿no? Un speech divino en el que hablan de lo mucho que trabajan, de lo mucho que estudian y todas esas cosas y yo no. ¿Qué me pasa a mí? Pues que yo soy fan. Me he dedicado esta semana a saber 50 series. Me he terminado Breaking Bad, estoy viendo Master of Sex, Olenchi's the New Black. No me dan las horas, no me dan. Anoche empecé a ver Shambles. ¿Qué está pasando? No puedo continuar con mis cosas. La gente se preocupa de su día a día, ¿no? De vivir su vida. Pero ¿pa' qué vas a vivir tu vida si puedes vivir la de las series? Como le he dedicado tantas, tantas horas estas semanas a las series, he decidido hacer pues una especie de recordatorio de paso, de tal, donde os voy a contar la primera serie a la que me enganché y a la última a la que me he enganchado. Así que empecemos. Esto evidentemente envuelve también a los crashes que yo he tenido desde pequeña. Yo me enganchaba a las series solo si un chico de esa serie me gustaba. Si no, es como que me cuesta un poquito más. A la primera serie a la que yo me enganché en mi vida fue Smallville. Tom Welling, con ese cuerpo, los ojos verdes, esos labios. Me he enamorado. Vi los primeros capítulos y dije, necesito esta serie. Recuerdo que cuando cumplí 13 años estaba en casa de mi padre, mi padre me trajo una tarretita que ponía 13. Mi regalo fue la primera temporada de Smallville, que aquí la tengo. ¡Arriba España! Os juro que la guardo desde los 13 años. Estos DVDs, los packs, eran gigantes. Luego ocurrió que me fui comprando más hasta que se me pasó porque ya como que la cuarta temporada ya no me hacía gracia. Me acuerdo de una escena que Tom Welling entraba como a la cocina y se había roto algo de fontanería. Entonces estaba ahí Lana. ¿Se llamaba Lana? Sí. Estaba ahí en plan... Bueno, Tom Welling, ¿qué haces por aquí? Oh, nada. Pues he venido aquí a arreglarte la fontanería. Ah, bueno, genial. Pasa. Va y se quita la camiseta a los Jacob de Crepúsculo. Yo hice así. Mi siguiente obsesión muy heavy, pero muy heavy, fue con Rebeldeway. Sí, yo soy de esas que nunca he visto Rebelde, odia Rebelde, me ponía vídeos en YouTube de Rebeldeway versus Rebelde. Y veía como todas las escenas las habían copiado. Yo entiendo que a muchos de vosotros os gustará Rebelde porque yo en mi clase, muchas de mis amigas tenían carpetas y cosas de Rebelde. Pero yo lo siento mucho, soy de Rebeldeway. Y amaba a Pablo. Estaba enamorada de Pablo y de Maritza. Yo necesitaba que siguiese. Cuando hicieron la película, casi me muero. Me gustaba también Mía, pero el Manuel ese, un pete. Me parecía un Homeless, maldito, desgraciado, lisiado. Es que un día yo puse Yetix, creo. Y estaban echando un capítulo de Rebeldeway y yo vi a este chico tan guapo, a Pablo. Y dije, no puedo no ver esta serie. Encima el argentino me encantaba. Esto no es una mentira, tengo todas las temporadas. Yo no miento, yo soy fan, de verdad. Yo necesito comprarme las temporadas de las cosas que veo. Si no, es que no puedo continuar viviendo. Además, me encantaban las portadas porque no tenían nada que ver con nada de lo que pasaba dentro. Os voy a hacer un unboxing. Venían diez capitulillos, venían estas cositas que me encantaban. Esta portada que, como ya os digo, no tiene nada que ver con la temporada. Me encantaba porque lo abría y tenía un montón de fotos, pero es que lo abrías más. Y venían todos los DVDs, ¿no? Y lo que más me apasionaba en esta vida era que venían postales. Venían este tipo de cosas. O sea, no puedo ser más fan. Venían todos fotitos. Y... ¡Ah, Pablo! Luego venían posters. ¡Ay, mirad qué casualidad este es de Pablo! Es más, creo que lo voy a colgar por aquí. Lo voy a colgar al lado de la sharefail. Voy a poner aquí. Hay una serie, una pareja que fue por encima de todo. Me dio una época muy, muy heavy con One Tree Hill. El personaje se llamaba Nathan, que estaba con Hailey. ¿Cómo eran juntos? ¡Nale! Y tenía todo mi fotolog lleno, 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 lleno de montajes de Always and Forever, Nale y Forever. Mirad, ¿no es emocionante? Todas las chicas estaban enamoradas de este tío. Yo quería a Nathan. Era el hermano guay. Jugaba al baloncesto. Tenía un culo así como de baloncesto. Bueno, también estuve muy enamorado de Fran. Y ahora me gusta muchísimo más Chris Pratt. Me encantaba que se fueran de una ciudad, de un pueblo, porque a mí me pasó eso. Yo nací en Madrid, pero me fui a un pueblo de Heibi, de Cabras. Y me encantaba porque era la sensación de que a mí me iba a pasar lo mismo. Pero como no me pasó a mí, pues les pasó a ellos y yo lo viví con ellos y fue muy hermoso. También me enganché muy heavy a The Oce. Ahora me gusta mucho más Ryan, pero en su época estaba muy enamorada de Adam Brody, que en la serie, ¿cómo se llamaba? Seth, 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 se llamaba Seth. Yo estaba muy enamorada de Seth y Summer de la pareja. Y también me compré creo que las tres primeras temporadas porque la cuatro es una mierda como una casa. ¿A ti qué te gusta? ¿A ti te gusta Breaking Bad? Tiene morritos. ¡Siguiente crush! Michael Schofield. Me apasionaba la trama de la primera temporada. La verdad es que luego la segunda, la tercera, la cuarta no las entendí. La segunda, bueno, pero la tercera y la cuarta podrían quemarlas y a nadie le importaría. Pero de este tío yo me enamoré muy fuerte. Luego me enteré que era gay y dije, como todos. Por supuesto, True Love. Esta serie salió en 2009 y yo cuando vi el primer capítulo y vi a Bill Compton, dije, ¡Ya está! ¡No hay más que hacer! ¡Ya está! Este póster lo llevo arrastrando desde mi primera casa. Y este me lo he comprado hace poco y es él. Le quiero. Me acuerdo perfectamente del día que vi el primer capítulo de True Blood, ¿vale? Yo lo vi y dije, voy a mi Twenty ahora mismo a cambiarme mi apellido. ¡A la mierda! ¡Se acabó! ¡Seré la mujer de Bill Compton! Y así pasó. Me cambié el apellido en Twenty y ya nunca más he vuelto a tener el mío, de verdad. Y por eso, amigos, os digo que ser fan es duro. Es duro. Es caro. Es decepcionante. ¿Qué pasa si hacen un mal final de una serie? Tu corazón se derrite. No, no, estás bien. Ya no vuelves a ser la misma. Sacan una nueva serie que yo me tengo que enganchar. Pues ya me he enganchado. Otra serie buena. Tienes que comprarte las tazas, los pósters, las covers para el móvil. Es muy caro, ser fan. Es muy caro. Y más si eres un posturas como yo, que me acabo de terminar Breaking Bad y ya he tenido que comprarme por Amazon una maldita camiseta de Heisenberg. Tengo 400 pósters de Trublo, camisetas de Trublo, tazas de Trublo, tazas de Phineas y Fer. O sea, de igual si es Sim Chan también me lo compro. ¿No habéis estado vosotros hasta las 6 de la mañana viendo series? No puede ser esta vida. Yo de las cosas más maravillosas que recuerdo en mi vida es el final de Lost. Me acuerdo que lo ponían en 4 a las 6 de la mañana, que eran diferido, que lo estaban poniendo a la vez, que ponían los subtítulos en el momento. Entraba después a clase y decían, me da igual, tengo que verlo. Y llorando todo el capítulo entero. Así que chicas, chicos, si os llaman frikis por dedicarle muchas horas a las series, por tener muchas mierdas de las series, da igual. Somos lo mejor de este país. Este vídeo ya se está alargando, así que chao. Adiós. No me vuelvo a poner esta mierda en la cabeza jamás. No me vuelvo a poner esta mierda. No me plus. No me汕 No me pulen. Gracias.